¿Qué son los efectos de los transgénicos en la salud humana y medioambiental? En la Facultad de Ciencias, hasta ahora no existe ninguna evidencia científica seria que demuestre que los organismos genéticamente modificados causen daño a la salud o al medioambiente, dijo Francisco Bolívar Zapata, investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Este pionero en Ingeniería Genética y Premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica 1991, citó el libro Transgénicos. Grandes beneficios, ausencia de daños y mitos, elaborada por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias bajo su coordinación. El libro sustenta que, los productos de estas plantas, genéticamente modificadas, son inocuos y no tendrían tampoco por qué causar daño o contaminar a las plantas nativas ya que son muy parecidas a nivel molecular y pueden coexistir sin daño. El libro, afirmó, en contraparte, la doctora María Elena Álvarez Bullya, ganadora del Premio Nacional de Ciencias 2017 en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, argumentó que la acción de un gen depende de su contexto genómico. Cuando se inserta un gen en un sitio del genoma puede tener un impacto en el fenotipo, en su forma física, totalmente diferente si se inserta en otro sitio del genoma de la misma planta, explicó, ejemplificó su planteamiento con uno de sus experimentos con la planta Arabidopsis taliana, en el cual una gran proporción de plantas hijas transgénicas presentaron deformaciones, mostrando que las diferencias no son genéticas, sino epigenéticas, factores que inciden en la actividad y expresión de los genes. El doctor Julio Muñoz Rubio, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, comentó que el libro coordinado por Bolívar Zapata, contiene argumentos que aunque sean incorrectos resultan persuasivos. La falacia más recurrente en la publicación es que su argumento apela a un principio de autoridad, lo que carece de valor como prueba. El doctor Javier Flores, profesor de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, dijo que para la toma de decisiones la sociedad debe de encontrar un criterio basado en la evidencia científica. Flores reconoció que no se llegarían a acuerdos por ahora a EVE en el debate pero, es indispensable impulsar la investigación científica y tecnológica sobre los organismos genéticamente modificados para resolver todos los aspectos controversiales en este campo. F en esta nota, Semillas Transgénicas Salud UNAM.